Lo único que tenemos nosotras, las mujeres, es el recato. Rosario es una chica que ha sido brutalmente reprimida. ¿No te he permitido tener novio? ¡A la conquista, hija mía! ¡Que no, que no y que no! Te advertí que yo no me desnudo. ¿Sabe qué me gustaría hacer? ¿Qué? Desnudarme. ¡A ti! ¡Qué daño le hemos hecho a nuestra hija! ¡Ay, Dios mío, pero por qué! ¡Yo no fui su hija! ¡Ni sé quiénes son ustedes! Arréglate y a bailar como nunca, ¿eh? Y desnuda, que no lo he podido arreglar de otra manera. Y así es como la gran verdete Lucerito Rioja ha conquistado a toda la República Mexicana. ¡Mardita sea! ¿Y lo nuestro qué? ¿Patatín, patatán? Yo voy a México a triunfar y luego mando a por té. Rafael Inclanen. Piernas Cruzadas. Estreno en Sábados Picantes. Sábado 29 de septiembre a las 11 pm, 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡No! 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 Gracias por ver el video.